Quisimos hablar hoy de nuestros animalijos, por supuesto, la parte más bonita del programa, según yo. Y yo le quiero preguntar a las chicas, ¿les ha pasado que de repente les ha costado interpretar o entender a su pareja, a sus amigos, a su familia, a sus hijos, a veces? A ti, todos los días. Todos los días a ti. Todos los días. Viste que difícil. Me cuesta, me cuesta entenderte, me cuesta entender lo que me quieres decir. Imagínate que yo, si yo soy básica y ella no me entiende a veces, imagínate lo que es tratar de entender a una mascota, a nuestras mascotas. Entender cuándo te quieren, tienen hambre, cuándo tienen sed, cuándo están tristes, cuándo están contentos, cuándo quieren salir. Cuando les duele algo. Cuando les duele algo. ¿Qué pasa? ¿Cómo interpretarlo? ¿Cómo aprender a interpretarlo? Bueno, para eso existe una rama dentro de la veterinaria que se llama etología. ¿Qué es la etología en resumen? Es el psicólogo de perro. Sí, no me diga, ah, esta está loca. No, existe, el psicólogo de perro. ¿Y para qué? Para ayudar a entender el comportamiento de nuestros animales que hoy ya son parte principal y esencial del núcleo de familia. ¿De perro y de? Gato, yo dije. ¿De perro y de gato? De gato, animal hijos, animal hijos, como lo ves. A mi perro son. No te me enoje, no te me enoje. Entonces, yo para todas esas dudas y todo para que entendamos y aprendamos a comunicar con nuestros bebés, para eso tenemos a nuestra invitada, a nuestra etóloga, Josefa Ramírez, médico veterinario y etóloga clínico. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y ustedes? Feliz de estar acá, de poder compartir con ustedes, así que muy emocionada. Oye, ¿qué es la etología primero que todo? Bueno, la etología es la rama, es una rama de la ciencia que estudia el comportamiento animal. Ya. Eso es la etología. Pero tenemos, obviamente, yo como soy veterinaria y aparte estudié la etología. Como una subespecialidad de la veterinaria. Psicóloga y psiquiatra. Tengo la facultad de incluso poder dar psicofármacos a los animales, tal cual lo hacemos, lo hacen los psiquiatras con las personas. Pero, Josefa, ¿solamente es con animales tipo domésticos o con los más amplios? No. ¿No es más amplio, entonces? Con, bueno, básicamente yo soy especialista en perros, gatos, loros y cualquier animal en verdad que pueda ser de compañía. Ya. Y, ¿por qué es tan importante la comunicación con nuestras mascotas? Aprender a entenderlas. Es lo básico, porque en realidad, bueno, de partir del concepto mascota, a mí me genera un poco de ruido, porque pone al ser humano como de un punto de vista, claro, antropocéntrico. Y el concepto que hoy me gusta es animales de compañía, porque en realidad nos pone a todos en la misma línea. Y hoy en día eso es lo que hacemos con ellos, compartir nuestro día a día, tener relaciones en base al respeto, convivimos, son parte de nuestras familias de alcohol, como tú dijiste, Perri, hijo. Y ese es el concepto que hoy en día más como que refleja la relación que tenemos con ellos. Y es muy bueno, porque yo me acuerdo, perdón, cuando yo era chica yo siempre amé los animales y hoy día puedo decir que mis tres gatas son mis guaguas. Exacto. Y que no me dé vergüenza y tratarles y hablarles como si fueran mis hijas. Exacto, y esto es súper importante porque nosotros convivimos con ellos, son parte de nuestra familia y qué mejor que poder relacionarnos de una forma respetuosa, ¿cierto? De una forma como una convivencia sana al final, de eso se trata todo. Y aprender a entender cuando el perro está estresado, es tan importante, y siente dolor, que una de ustedes lo mencionó, eso es clave. Muy importante. Cuando uno es cariñoso con un perro, ¿uno puede esperar reciprocidad en términos de que te entregue cariño de vuelta? Mucho más que eso, sí. Si uno es violento con el perro, ¿puede esperar lo mismo de vuelta? Sí, más que como que si uno es violento el perro te va a responder, o el animal te va a responder de forma violenta, tiene que ver un poco con la dinámica de lo que el animal percibe. Nosotros muchas veces les hablamos como si ellos nos entendieran, esperamos que se adapten a las rutinas y a las normas de nuestra sociedad, cuando ellos son una especie totalmente diferente. Por lo tanto, lo que para nosotros es normal, para ellos es como si ellos hablaran chino, por decirlo así. Pero pregunta, Josefa, ¿es verdad que los perros reconocen hasta 300 palabras? Los perros reconocen un montón de palabras, pueden reconocer incluso tu estado anímico, como tú te sientas, tu postura, como te sientes hoy día, reconocen hasta cuando tú apuntas con el dedo. Los perros son increíbles y son los animales que más, como que mejor se comunican con nosotros, mucho mejor que los chimpancés, que cualquier otro tipo de animal. De hecho tenemos un video... Y los gatos. Sí, ella tiene un gato que le habla. Yo tengo tres gatos. Los gatos también, pero los perros en particular, como han convivido en este proceso de domesticación, como de tanto tiempo con nosotros, han evolucionado en conjunto con nosotros. Por lo tanto, la forma que tienen de comunicarse con nosotros es única. De hecho, tenemos un video que muestra parte de lo que está diciendo Josefa, ¿lo podemos ver, Dire? Veámoslo. Ahí es una ternura. Gracias. Y a nadie le gusta que estén todo el rato encima de ellos. Y ese apoyo de cabeza... ¿Hay algún otro que nosotros malinterpretemos de nuestras mascotas en general? Muchísimos, muchísimos. Bueno, de partida el lamido constante, como por ejemplo, no sé, el video que mostraron recién, donde la persona como que le está hablando y el perro lo está lamiendo, de alguna forma el perro está liberando estrés, está haciendo señales de calma al lamerlo constantemente. No quiere decir que el perro no lo quiera. Ojo, eso es importantísimo. El perro seguramente lo ama. Pero sí, muchas cosas de las que nosotros hacemos ellos no lo entienden como a nosotros nos gustaría que... ¿Y el apoyo de cabeza hace que sean así? El apoyo de cabeza... Me encanta. ¿Y ese apoyo de cabeza? El apoyo de cabeza, claro, puede ser también una señal de calma, pero es que todo depende del contexto en general. Pero ahí decíamos que era como de amor. Sí, ese era como tierno, ese estaba como abrazado. Pero por ejemplo, yo a mi perro le doy besos en la noche, lo beso así en la boca. Yo también. Y yo le termino dar un beso y ahora sé, le doy otro beso y así, como que los disfruta, ¿entendés? Y ahí, qué rico lo besía. O sea, se relame después de dar un beso. Sí, 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 como que se disfruta. Porque te lavate los dientes. Claro, por fin. Yo tengo una gráfica para ver esta parte de la relación nuestra con nuestros animales de compañía y qué es lo mínimo que tenemos que hacer para tener y mantener esa relación. O sea, primero satisfacer sus necesidades básicas. Exacto. Estamos hablando de alimentación, sueños. Mucho más que eso. Bueno, las necesidades básicas, vamos a hablar en particular de los perros, ¿o no? Para que la gente entienda su casa y para hacer esto más... Yo no indignada. No importa, yo no importa. Después puedo hablar de los garros, sin problema. Puedo venir de nuevo y hablamos de los garros. Vale, hecho. ¿Cómo se llama esto? Bueno, los perros, aunque no parezcan, tienen necesidades de, por ejemplo, olfatear, de explorar, de desgarrar, de morder, de jugar. O sea, no solo comida, agua y dormir. Sociabilizar. O sea, esto es un mundo sobre lo que uno cree que es tener bienestar con los animales de compañía. O sea, esto es sobre la alimentación que uno espera que sea de buena calidad, que nuestro animal esté sano, que uno tenga dolor. Ya, el dolor hoy en día incluso es considerado como una emoción negativa. O sea, si un animal tiene dolor y no ha sido detectado, no ha sido llevado al veterinario, mi perro no está en bienestar. Es como vivir un dolor crónico, un humano. Exacto. Nosotros tampoco estamos en bienestar y eso también afecta nuestro estado de ánimo. Lo mismo pasa con ellos. Ellos también andan más irritables cuando están con dolor y afecta como perciben la realidad. Es un mensaje súper importante lo que estás diciendo porque yo veo mucha gente que es como, ¿por qué renguea? No sé, parece que algo le pasa, pero lleva a un veterinario. Exacto. Está sufriendo ese animal. Es que como que subvaloran lo que le pasa a los animales y lo normalizan también. Es como, por ejemplo, no sé, el típico perro que ladra por todo y uno dice, si es que él es así, él es como mal genio, etc. Pero va mucho más allá de eso. O sea, al perro le están pasando cosas, está sintiendo emociones seguramente negativas y alguien se tiene que preocupar de él. Y el responsable somos nosotros como tutores. Y ese es otro punto, ¿no? Generar un vínculo. Exacto. El generar un vínculo yo te diría que es una de las partes más importantes cuando convivimos con animales de compañía al final. Porque uno cubre las necesidades, ¿ya? Y uno cubriendo las necesidades tiene bienestar. Pero que un perro tenga bienestar no quiere decir que el perro se conecte conmigo de cierta forma o que tengamos una buena relación. Bueno, igual lo dice, pero no es tan explícito. Cuando hay un vínculo, existe una relación de confianza entre ambos. Existe una relación de... Podría existir una relación de apego, por ejemplo, al igual que pasa con los niños, ¿ya? Y con los perros nosotros esperamos tener... No, que te quería preguntar. Yo perdón, me estaba preparando, pero ¿por qué? Perdón, es que está Charlie acá de visita, que es el perro de Josefa. ¿Los Josefa la podemos traer para adelante? Obvio que sí. Yo te quiero hacer una pregunta cortita. ¿Es verdad que los perros cuando te reciben en casa y se ponen en dos patas acá, como... ¿Es significa te quiero, te amo? Sí, puede ser que se pongan muy ansiosos por querer verte y que estén muy emocionados por eso y que obviamente quieran saludarte. Obvio que sí. Pero es que sea positivo. Sí, es que todo es contextual al final, nada es blanco o negro. Charlie, vení. Charlie, ven. Traeme a Charlie. Ven. Charlie, vaya. Le cuesta parar si se fijan. Más allá de todo lo que estamos conversando, hay algo que esencial que queríamos mostrarles hoy, ya que están todos en casa viéndonos, es como realmente algo tan básico de cómo llevar un perro con correa. Porque todo el mundo... Exacto. Por ejemplo, el collar, algo que decía la nena también, que el collar ya no, porque no es saludable, ¿no es cierto? El arnés es la ideal. Hay otros países donde están prohibidos los collares. Exacto, y sobre todo porque si nos ponemos a pensar todos los órganos que están en el cuello al final de cualquier tipo de servidor, son fundamentales para que este pueda vivir. Tenemos arterias, ¿cierto? Ganglios. Tenemos ganglios, tenemos un montón de órganos que pasan por ahí y nosotros al estar constantemente tirándolos, los dañamos. Pero mostranos cómo hay que llevarlo realmente para que usted lo saca a pasear. Le pone el arnés y dice el flaco, nos vamos mamá. Y nos vamos mamá y con correa larga, ojo, la correa larga hoy en día... Yo tengo la que sé, la retráctil. Ya, la correa retráctil no soy muy fan, la verdad, no me gusta por los tirones que se peguen y además porque también puede ser muy insegura. Y peligroso, ayer se me cruzó un perrito con una correa retráctil y alcancé a frenar, pero se corrió, se cruzó por la calle. Ya, a ver, veamos cómo... Hagamos un pasadito aquí en el... Miren, acá está conociendo. Está con gotas, mi amor, que tiene gotas puestas rojas como yo. Para que no se nos respale. Bueno, de partida, para un buen paseo, yo siempre recomiendo el salir con premios. Y esto va a ser fundamental. Y obviamente que lo que hablábamos del vínculo es súper importante ir reforzando, por ejemplo, cuando él nos mira, cuando se conecta con nosotros. Cuando tenemos algo así no es necesario entrenarlo, o sea, el entrenamiento es algo como... Pero mostrame un paseo por acá. Voy, voy, voy. Estamos en la plaza. Vamos, 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 vamos. ¿Se camina al lado? Yo no tengo animal de compañía, Jota, entonces quiero saber. Pronto, pronto. Él puede ir a explorar, él puede olfatear lo que él quiera. ¿Camina al lado también? Ya. Mira, la correa un poco holgada te veo que se la dejas. Sí, siempre. No siempre tan tirante como uno creería. No, de hecho. Mira, vení Josefa para este lado para... Que la tengo enredada en medio de segundos que la desenredo, que esta cuestión. Bueno, larga y todo, pero... Sí, se nos va a caber el tiempo y necesitamos que la gente aprenda cómo sacarlo. Mira, yo me paro acá. Charly, ven. Vaya, anda para allá. Ay, me mira, me mira. Ya, mira, si nos tira la correa... Ya, anda para allá. Nosotros nos frenamos, esperamos a que nos mire y si no nos mira lo llamamos. Y aquí lo premiamos. Muy bien, mi amor. Eso. Y seguimos retomando el paseo. Tráemelo acá en paz. Siempre la correa tiene que ir con una sonrisa. Si la ven... Importante ese contacto visual, ese contacto entre... Tal cual. Es que él está... Tenemos una relación muy linda. Pero siempre, por ejemplo, premiar cuando te mira. Si es que sale muy intenso, por ejemplo, podemos hacer estaciones de calma, que es frenar, que haga trabajo de olfato. Por ejemplo, como yo les mencioné, que una de sus necesidades era olfatear. Podemos fomentarlo en el paseo. Oye, el otro día había un señor que estaba como no pateando, pero como empujando al perro, porque estaba muy intranquilo. Eso genera más ansiedad y más violencia. Genera mucho más ansiedad. El perro no entiende por qué la persona le está pegando, lo está molestando. Y obviamente que eso también altera la percepción del perro frente al paseo. Bueno, Josepa, gracias. Gracias porque estos datos útiles es para todos los que animamos a nuestros animales. Y nos sirve un montón de consejos y que te vamos a invitar otro día. Gracias. Gracias.